Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, aquí tu panita pinceladas una vez más contigo deseándote bonito día por cierto no tengo un clan, me han estado preguntando cómo me uno a tu clan pinceladas por allí no tengo todavía ningún clan pero en el discord hay varios clanes para que te unas segunda cosa, voy a dejar en el comentario fijado un canal oficial de whatsapp nadie va a poder ver tu número, nadie va a poder publicar cosas indebidas es un canal simplemente de noticias, vamos a estar compartiendo cositas del juego si sale un evento, si sale video nuevo de pinceladas, si sale un sorteo en discord si sale un sorteo en la página web, en facebook, etc. lo voy a estar publicando todo allí así que te invito a que te unas y vamos a estar hoy probando esto que ha salido astilleros me parece que el juego trata de innovar con ciertas cosas y la idea hay que aplaudirla porque está muy bien concebida este concepto está genial, es una forma de conseguir ítems que funcionan en ciertas ligas y acá está pinceladas para probar si vale la pena ojo, yo todo lo que hago en esta cuenta que no es la mía es con la intención de que tú no malgastes recursos, ojito con esto fíjate, voy a comenzar con los premios especiales y estos son ahora, de aquí lo único que te puedo recomendar que sirve para ligas altas es el Drone Seeker ya lo demás realmente no funciona bien porque son robots un poco obsoletos pero sí sirven para ligas más bajas así que con total confianza algo que me llamó muchísimo la atención es que hay un premio a nivel MK2 y eso jamás lo había visto hasta el momento yo de estos premios que te pueden caer de una vez lo que sí vale la pena sería el Tiffon, ojo, las armas Hazard que son estas verdes y blancas y el Drone que está aquí abajo, Shy, no te recomiendo hoy que inviertas recursos en el Mars al menos que también juegues en ligas bajas y las otras armas, las de 500 metros también te las recomiendo para ligas bajas, ya en campeón no hacen daño suficiente para ser competitivas voy a probar, me voy a gastar unos 10 doritos a ver qué tanto me puedo ganar y al final tú sacas cuenta si te conviene yo voy a decir, uff, puede ser que esté chido, puede ser que no hay que probar porque probando es que uno se da cuenta ojito, no se te olvide de darle like, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo gente y me estoy ganando un Tiffon ya, una edición especial, no es el Tiffon normal está chido, mira, es una edición Warrior este tiene un poquito más de vida y si le consigues la skin especial vas a tener también la posibilidad de tener más vida es el único robot que le puedes colocar una skin, edición especial que le puedes colocar una skin así que está súper genial, un premio, no me quejo de este premio ya todo cambió de lugar, lo que sí espero al menos es que no me vuelva a salir lo mismo una y otra vez al menos que sean armas, si son armas no me quejo uff, uff, bueno, cuánto cuesta vender uno de estos Tiffon creo que 1.700.000 de plata, pero fíjate estará a nivel MK2, no me había dado cuenta de esto, no mames loco a nivel MK2 sí vale la pena no sé si el otro también estaba a nivel MK2 déjame en los comentarios porque no me di cuenta que este Tiffon estaba al MK2 no mames, esto está genial ojo que esto está genial y voy a hacer un video probando a ver cómo va a nivel simple MK2 o sea que todo está al MK2 hay que ganarse otra cosa, a ver porque ese dato no lo puedo ver aquí a simple vista si está todo al MK2, no mames que es el mejor evento posible que he participado a ver, MK2 uff, loco, al MK2 Pixones se volvió loco aprovecha el bug si te hace falta uno de estos robots y quieres tener ya algo MK2 y tienes por allí, aprovecha el bug esta arma es una bendición haces muy buen daño ya con 3 vas bien y si ganas 4 es excelente loco, todo al MK2 mira, me he ganado 2 Tiffon al MK2 y una Hazard bueno, el Tiffon lo venderé quiero ver cuánto me dan ahorita lo buscaré loco, esto está genial Pixonic de verdad que estoy molesto por el tema de los hackers te voy a ser sincero y este matchmaking loco sí, más que todo por los hackers pero esto me encanta te imaginas que los drones también tengan un nivel no los puedo ver no, es lo único malo que no los puedo ver pero bueno, vamos a darle a ver al superpremio que me salió a la cuarta tirada y he quedado sorprendido de verdad que se está pasando de salsa pero de lado positivo a ver, a ver si es MK2 y no lo tienes aprovechalo uff, este Tiffon no es MK2 jaja bueno, ¿cómo es que aquí no es MK2? ah, y allá sí no mames ok, volvamos acá a ver si me gano otra arma si me gano otras dos Hazard yo diría que este adentro está súper genial ¿sí? puede ser que te hagas uff, loco otras Hazard y ya le me caos espero que todo sea le me caos déjame ver sí que sí se me hace agua la boca yo no las necesito te voy a ser sincero pero sí me hace falta por allí una creo en una cuenta que tengo pequeña para tener dos así que voy a probar esto inmediatamente después de este video vamos a ver qué llevo llevo dos Tiffon dos Hazard y un Ophion sí ok está chido sí o no déjame tu opinión de esto estoy estoy anonado sí, estoy sorprendido de esta vaina jamás otra Hazard ojo que ya me está dando miedo o sea que le van a tener feo esto nunca le han hecho ningún balance pero esto está genial no mames ya son tres si me gano un Mars te diría que uses el Mars con tres porque pega bien en campeón lo malo es que el Mars lo matan muy fácil pero pega bien con esas tres armas otro Tiffon loco es lo único malo de estos eventos sí que se repite mucho deberían de no colocar tantos robots sería como que uno y uno porque hay un Mars especial hay un Tiffon especial edición especial y uno normal y bueno al final de cuentas quién necesita tantos robots repetidos solo los metamancos sí son los que quieren tener tres, cuatro robots iguales a ver un arma de esta si está el MK2 hasta la uso está el MK2 no mames loco creo que este en definitiva es el mejor evento en el cual he participado en los últimos meses la vez pasada me gustó mucho el evento mira está saliendo demasiado Tiffon ojo con esto sí ojo con esto si te ganas un Tiffon yo diría que no juegues más si te ganas un arma te va bien lanza otra vez porque sale demasiado y puedes gastar demasiados dogritos sí la vez pasada me gustó mucho porque ganabas fichas de evento pero esta vez estás ganando algo al MK2 son millones de plata aquí ya listos te hace falta de subir las cosas un poco más si estás en liga mira ya tengo cuatro armas de estas si no me equivoco o tres déjame chequear cuánto me he ganado una, dos y tres cuatro me he ganado cuatro mira uno, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete ocho, nueve, diez completico sí me gané cuatro armas y varios robots ahora cuánto valen estos robots venderlos recuerda que esta no es mi cuenta por favor al que no sabe tengo una cuenta prestada que no es la mía que no me importa la puedes ganar cuando juego con ella realmente y es esta sí ok fíjate siete punto nueve millones casi ocho millones de plata está bien ¿no? bastante plata porque un tipo normal creo que son uno punto siete ¿no? un robot normal cuánto costaba vender déjame ver este robot que está a nivel bajito tres punto cinco mentira tres punto cinco uno punto siete veces las armas ¿verdad? uff este evento me ha encantado déjame tu opinión en los comentarios me voy a echar de verdad una probada de este evento en mi propia cuenta que tengo en ligas bajas porque tengo unos tokens MK3 a ver si me gano una de esas armas uff esto está genial gente estoy haciendo un video por allí que ustedes me piden que juegue con meta estoy haciendo un video de las cinco metas más fuertes que hay en el juego por allí lo estoy produciendo y bueno espero sacarlo próximamente gente se les quede un montón no se les olvide unirse al canal de whatsapp de la comunidad de pinceladas y ojo este evento le pongo mil puntos se pasó muy bien no me gané los drones que sería algo genial pero ya armas un robot al MK2 me quito el sombrero porque es el mejor evento de la historia aprovecha esto que quizás no se vuelva a repetir no sabemos porque toda esta dinámica es nueva se les quede mi gente paseamos para todo el mundo bye bye bye